¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vos no tenés ganas de tirarte un pedo? Yo no, gracias. Yo después me lo tiro. ¿Dónde está el poeta? Mirá para allá. ¿Qué hay? Basta de mirarme el pelo, sos un idiota. Anda, cagas. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Seguro que el pelo te lo masticó un Doberman. Anda a hacerle chistes a tu hermana. Es bueno, no te enojé. Se me metió un pedazo de pollo acá. Para sacarlo necesitaría un alambre. Mirá, está ahí. Sí, pero no me lo mostré porque me da asco. Disculpá. ¿Probaste con una retroexcavadora? Tendría que probar a ver qué pasa. Hijo de puta. ¿Y exportás falopa? Claro, tengo a la venta todo tipo de vegetales. Si precisás algo, tengo hasta seis cuotas. ¿Y el interés? ¿No hay doce cuotas? Llamame en la semana y lo vemos. Está bien. Estoy medio incómoda. Ah, el peluquero me hizo meter los dedos en el enchufe. Ay, por Dios. ¿Me está creciendo el pelo? Sí, en las bolas porque en la cabeza estás pelado. ¿No tendrías otro chiste? Bueno, perdoname, no te quise ofender. Sí, está bien. Hoy quiero sexo. Bueno, escúchame. ¿Qué? Entonces hoy es mi día y quiero que me dejes girando el moño. Ay. Estoy en curda. Sí, obvio. Veo pa' la mierda. Claro. Tengo un pedo pa' siete personas. Ya vengo. Disculpen. Dale, anda. Tengo un hambre. Ya se me va. ¿Se sirve? Perdón, ¿qué carajo es esto? Jugo de garompa de pato criollo en celo. ¿Usted quiere? No, gracias. ¿Y usted, señora? Voy a probar. ¿Vos sabés que me salió un grano en la cola y no sé qué carajo es? ¿Y te pica mucho? Y cuando estoy sentado en el auto, sí, me pica mucho. Pero tenés que rascar. Y yo qué sé. Sí, pero vos no sabés lo que es manejar con una mano en el orto y la otra en el volante. ¿Podés? Espere. ¿Quién me mandó a ponerme este vestido de mierda? La verdad, ¿eh? Se parece al tifraz de Nerón. Qué gusto de mierda que tuviste. Por el pantalón, digo. ¿Por qué? Y pareciera que te pusiste los lienzos del sargento García. ¿Por qué no me la soplás? Qué paciencia que tenés vos con los nenes. ¿Cómo hacés? Pareciera que hiciste un curso con Ravi Shankar. ¡Quiero mostaza! Mendejo, no me rompas mal las pelotas. El muchacho está filmando. Boluda, ¿por qué no aprovechan y dejan un saludo? No, pelotudo. Ay, saludemos a la cámara. ¿Cuánto tiempo? Lo veo bastante entero, ¿eh? Sí, yo me siento que estoy hecho mierda. Pero bueno, me duelen hasta los huevos. Se tiene que frotar las bolas durante seis días seguidos con aloe vera. Se le va todo. ¿Y vos quién sos, Sokoliski, pelotudo? No sé para vos, pero para mí la ceremonia me resultó una mierda. Para mí también. Y eso que todos los pibes son grandes, ¿eh? Para mí casarse es una ridicule. Posta. Ahí parados parecían dos muñequitos de torta. Yo les hubiera pegado una patada en el culo. ¿Qué carajo estás mirando ahí ya desde hace rato? No. ¿Alguna mina en bola? Calla. Bueno, mostrame. Dale. Es un travesti de la infancia, amigo mío. Mirá. Va con el termo colgando por la playa. Qué cara de culo que tenemos los tres, ¿no? Claro. ¿Y qué cara vamos a tener con esta fiesta chota? Claro. Con esta cara de culo y estos pelos, estoy para el tren fantasma. De pedo. ¿De pedo qué? No digas nada, pero hace dos minutos casi me cago encima. Algo me habrá hecho mal. Voy a ver si consigo un rollo de papel higiénico porque creo que esta noche lo parto.